Este hombre se llama Orlando Galvis, oriundo de San Gil Santander. Es un mecánico de 48 años, quien llega todas las mañanas en su bicicleta, muy temprano a su trabajo. Él perdió su pie derecho hace muchos años a causa de un accidente a caballo cuando tenía tan solo 11 años de edad. Ha pasado el tiempo y Orlando requiere una cirugía urgente, porque la pierna donde utiliza la prótesis la tiene infectada y teme que le dé una gangrena. Pero entonces yo quería que me hagan la cirugía, que es que yo no puedo dormir de ese dolor, hombre. Adicional a esta cirugía, él necesita un cambio de prótesis, porque la que tiene le queda grande, causando la incomodidad para realizar sus actividades. Yo no puedo caminar, me toca toda hora en la bicicleta y no puedo dar ni pegar casi, porque siempre se me irrita y mejor dicho es que llevo un sufrimiento a la hipoperca. Orlando asegura que ya ha visitado varios hospitales y lo tienen de un lado para otro sin prestarle la atención debida. Y en el pasillo, espere y espere, yo ahí en las Islas Ruedas, 10, 11, 12, 1, hasta las 2 de la mañana. El último sitio donde estuvo fue el hospital de Fontibón, donde por fin le dieron la orden para que le realicen la cirugía, pero aún no le definen la fecha para la operación. Pues eso es lo que yo quiero, que me agilicen para yo poder caminar y poder trabajar, porque así no puedo trabajar bien. Orlando Galvis es otro de los colombianos atropellado por la crisis del sector salud. Ya son casi siete meses que lleva esperando por una cirugía que lo ayuda a mejorar su calidad de vida. Informo para NS Noticias, Alexandra Guerrero.